Hola, hola, muy buenas tardes, o muy buen día tengan todos ustedes. Quiero hacerles este video porque es como un video informativo, algo rapidito. Y como dicen por ahí, no pensé que me fuera a pasar a mí, pero me pasó. Este, el día de ayer, haciendo la inspección de mis joyas, este, una de ellas que me tenía un poquito preocupada es esta olla, la llamada olla curtisi, que de hecho esta olla, este, bueno, ahora ya encontré un proveedor que las vende grandes, pero a mí me la vendieron así, este, dos, dos ramitas chiquitas, tres por mucho, muy, muy chiquita. Y pues yo la veía progresar bien y sí, sí, iba creciendo, pero yo veía que se estancaba, se estancaba, no le veía mucho el crecimiento y a veces pensamos, ¿no? Este, pues es lenta, es una olla lenta, es una olla que no, este, que no avanza muy rápido, pero bueno, ahí está, está viva, está bien, pero pues uno la sigue observando y uno ve que nada más, este, está, pero no prospera. Y pues, este, uno se emociona porque tiene, porque sí, tiene hojitas nuevas, pero no se ve que esté tan activa, sus guías no se ven tan activas como las otras guías, y nosotros tenemos referencia porque pues no es la única, este, olla que tenemos, sino que tenemos otras. Entonces el día de ayer dije, pues vámonos ahora sí a ver el problema de raíz, vamos a checar sus raíces, porque tiene un buen sustrato, está teniendo un buen riego, cuál es el, el por qué no avanza ella. Y yo dije, este, tal vez le hace falta un poquito de, este, más de sombra, de, de que le dé menos el, el sol filtrado, vamos a ponerla en un lugar donde le dé más la sombra, pero vamos a checarla. Y pues bueno, les voy a dejar la imagen donde me encontré una sorpresa. Una, una de, este, en uno de los comentarios me habían hecho ya la pregunta, y yo ya había escuchado la palabra nematodos, pero yo no sabía bien, 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 este, que, yo vi nematodos en suculentas. Entonces yo dije, no, pues nada que ver, yo, este, no pensé, verdad, ver alguna vez eso. Y dije, y ojalá cuando me toque, pues lo pueda identificar. Y pues sí, se puede identificar por la foto que les voy a dejar. Les digo que ahorita no se los muestro así, porque fue ayer. Ayer en la tarde ya cuando bajó el sol, yo ya tenía mucha prisa, y este, y dije voy a hacer, este, a checar a mi planta antes de ya cerrar aquí. Y me di cuenta que la planta tenía esas malformaciones en sus raíces. Entonces lo que hice fue sacar y cortar el pedazo, pero de ahí me fui a estudiar un poquito en la, este, así como dijeran con otros videos, documentarme un poquito. Y pues sí, los nematodos es un parásito que, este, que se encuentra en, en, en los suelos, en algunos suelos y que, pues la verdad es, este, no vamos a decir que sea malo, que tampoco es bueno, pero, pues es, este, es un microorganismo que se encuentra en los cultivos y en algunas plantas, en unas, árboles frutales, en algunas plantas. Nosotros ya cuando tenemos tiempo con nuestras, este, ollas, sabemos que las, las ollas es de raíces finitas y de raíces cortas y, pues sabemos que son muy delicadas. Pero yo ayer me encontré con que estaban como tipo papitas y yo dije no, no puede ser, es lo que estoy pensando y sí, efectivamente es lo que estoy pensando. Ya para, este, ahorita terminar de hacer lo que tenemos que hacer, les voy a explicar, a ver, les voy a enseñar bien, si alcanzan a ver en esta raíz todavía que, 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 que quedó aquí, ¿sí? Esta parte que está aquí, por ejemplo, se ven unas bolitas, acá también se ve otra bolita y estas raíces están muy gruesas y esa es la razón por qué nuestra olla no estaba prosperando, ¿sí? Y, podemos ver claramente, son unas bolitas, unas bolitas como si fueran papas pequeñas. La raíz se ve como deformada, la raíz se ve, este, pues sí, como que tiene, si fuera rábanos, yo dijera, pues, este, son rábanos bebés, pero no, pues las joyas no tienen por qué tener esto. Y, bueno, y tampoco hay por qué alarmarse, ni tampoco por qué estresarse tanto. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es cortar ahora, así como dijeran, el problema de raíz y vamos empezando a cortar toda esta raíz. El sustrato ya me deshice de él. Hay muchas cosas que dicen sobre el sustrato de la macetita donde estaba. Ella estaba en esta maceta, pero, este, dentro tenía una maceta como yo acostumbro. Esta es su identificación. Y, este, ahorita ya no la vamos a poner ahí. Tenemos que hacer muchas, este, muchas cosas porque dicen que los nematodos son altamente contagiosos. Entonces, ahorita lo que, yo pensaba que quitándole nada más lo que le quité ayer era suficiente, pero dije, no, quiero ir a checar porque entonces hay que cortar toda la raíz. Eso dice que tenemos que hacer. Entonces, vamos a tener que esquejear. Yo ayer había ya cortado de ella. Había cortado estos dos, este, estos dos esquejitos. Había hecho estos dos esquejitos. Dije, por si no llegara a sobrevivir la planta, yo me quedo con dos esquejitos. Pero, no, yo creo que vamos a tener que hacer que saque raíz nuevamente. Esperemos que sea una raíz, este, que sea una raíz sana y que ella pueda estar, este, pues, mucho mejor. ¿Sí? Vamos a cortar todo para deshacernos de toda la raíz. Estos esquejitos, vamos a volver a sembrarlos. Este, hacer una nueva planta, las raíces ya no nos sirven. Por eso las raíces estaban nutriendo de ella. Por eso tenía un aspecto tan apagado. Por eso tenía un aspecto donde no prosperaba. Y, pues, sí, a mí me da mucha tristeza porque, pues, ella, ella aún así le seguía echando ganas. Pero así no vamos a hacer nada. Y bien, vamos a poner esto aquí con mucho cuidado. Esto que está aquí, lo tenemos nosotros que, este, que o echar a la lumbre. Dicen que ya tenemos que ponerle agua caliente. Este, no es suficiente con echarle alcohol. O sea, nos tenemos que deshacer. Y ni por ningún motivo podemos nosotros, este, echarlo al sustrato porque dice que es altamente contagioso. Son tan pequeñitos, tan pequeñitos, que, pues, hasta al ojo humano, pues, no, no lo podemos ver. Hay varios tipos de nematodos. Aquí no, no se ve nada. Pero, aún, este, aunque no se vea, pues, ella va haciendo estragos. Ella estaba tomando todos los nutrientes de nuestra planta. Y, pues, con el paso del, este, de los, de los días, de las semanas, pues, iba a terminar acabando con ella. Y, pues, ahí se iba a hacer ahí todo su, este, por así, su criadero más grande. Y, pues, muy a gusto ella. Pero, pues, no. La descubrimos justo a tiempo. Vamos a salvar ahora nuestra planta, nuestra olla cortisi. Y, bueno, me voy a poner un poquito de alcohol, aunque no he tocado la, este, la raíz por mucho. Pero, sí, me voy a desinfectar para hacer lo que sigue, lo que vamos a hacer. Este, no vayan a, este, a, al sustrato a, a volver a usarlo, a revolverlo, porque no nos va a funcionar. Tenemos nosotros que aprender a, este, a deshacernos de las cosas que, que no. O sea, por muy bueno que esté el sustrato, no. Eh, tenemos la ventaja en que nosotros tenemos, este, bueno, al menos yo, tenemos, este, nuestras plantas individuales y las tenemos en macetas. Entonces, eso nos da la, este, la oportunidad de poder, este, de poder darnos cuenta de los problemas que tienen cada una de ellas en forma, pues, en forma particular. Ahí voy por la canela. Y, este, y así no contagiar a las demás. Ahorita, este instrumento y este, este, este instrumento que ocupé y las tijeras, ahorita las vamos a desinfectar porque bien desinfectadas con alcohol, toallitas con cloro y después les vamos a poner alcohol. Porque es necesario que esto no se vaya a pasar a, a ningún otro lado esta contaminación. Nosotros tenemos toda la confianza en que vamos a poder, este, con este problemita que ahorita nos, nos salió. Vamos nosotros a, este, a poder, este, erradicarlo. Vamos a volver a hacer nuestra, nuestra plantita. Recuerden, hoy no la voy a regar. La voy a regar hasta el día de mañana. Y, este, le vamos a poner un poco de canela para que, este, cicatrice su herida donde fue, este, donde le cortamos. Y vamos a esperar y tener la confianza en que nuestra plantita va a volver a, este, a enraizar. Yo no sabía que, este, que me fuera a tocar, este problemita, pero por eso les digo, por eso es importante que nuestras ollas siempre estén siendo revisadas. Y cuando nosotros vemos que están apagadas, que no crecen, que como que se están arrugando sus hojitas, esas son, este, ahora sí, luces para que nosotros podamos darnos cuentas. ellas nos están diciendo, mira, algo tengo y chécame, ¿no? Pero, pues, este, nosotros no, no, este, no nos damos cuenta. Hicimos el traspaso aquí a este lugar, esperando que ella responda. La verdad, sí me da mucha tristeza porque, pues, ya ella, ya, ya tenía un buen tamaño, pero yo creo que no la hemos perdido. Y bien, aquí quedó. También quiero comentarles, esta tierra que yo tengo aquí, ahí ya la vamos a poner de este ladito, esta tierra que yo tengo aquí en este momento, ¿sí? Ya no es como la tierra que yo tengo en mi bandeja que yo uso para mis ollas. Esta, este, esta tierra, este, la tomé de las otras. Pero le puse esto que encontré, que de hecho yo ya lo tenía, porque cuando compré mi, este, mi material para hacer mi sustrato, el proveedor vi que decía tierra de diatomea. Y, este, yo dije, ay, ¿qué es tierra de diatomea? Y, este, dije, pues, la voy a pedir porque decía que era un insecticida, este, fungicida natural. Y, este, y ahí decía que era, también, este, servía para los nematodos. Entonces, yo lo, yo lo, este, lo mandé a traer así nada más. Y yo dije, pues, por cualquier cosa yo lo tengo, porque ya les dije que vivo retirado de la capital. Y yo dije, ¿dónde voy a conseguir eso? Y me compré, pues, un kilo. me llegaron dos bolsas de, este, de medio kilo y ayer le puse a el sustrato, ¿sí? Conforme las indicaciones, le puse un tanto también al sustrato de esta tierra y, este, hice la mezcla y es lo que, con lo que ahorita, este, le protegimos, este, sus raíces, bueno, su tierrita donde ellos van a echar raíces. Y, de hecho, ella la voy a tener, este, en observación. Voy a ver cuando esté enraizando. Vamos a ver cuando ella esté, este, esté haciendo sus nuevas raíces. Voy a, voy a tenerla aparte de las otras. Ella va a estar ahorita, como dijeran, hospitalizada. Ella vamos a seguirle dando los cuidados de, este, de su riego, pero a partir del día de mañana, como les, les comenté, pero, este, tenemos la esperanza de que ella nos va, este, nos va, ahora sí, a dar la dicha de seguir. Ella no, no puede morir, no puede morir así por nematodos. Entonces, esto es una lección para que nosotros, este, revisemos las raíces de nuestras plantas, chequemos cuando nos están dando los síntomas de que estén, eh, lentas, que no crezcan. Una cosa es que sean lentes y otra cosa, otra cosa es que se estanquen, este, en su crecimiento, que nosotros veamos que, que no tienen un aspecto, pues, tan bonito como cuando llegaron, a pesar de los cuidados, del riego, del abonado y de todo eso, que no le veamos tanto renuevos como, como, como le vemos a las demás. Entonces, esas son, este, señales de alerta. Vamos a poner atención a nuestras ollas y esperemos que no nos pasen. acuérdense, son como papitas pequeñas, los nematodos, que, este, que se alojan en las raíces y se alimentan de la planta hasta terminar con ella. Eh, les voy a dejar unas imágenes porque, pues, si hay casos muy graves, este caso, pues, apenas estaba empezando, se ve que los nematodos apenas estaban ahí, este, acomodándose y reproduciéndose, eh, pero si hay casos muy graves donde, pues, terminan con la planta, este, hacen las raíces bárbaras, muy, muy, este, muy, muy grandes, muy gruesas y, pues, el que no sabe, uno dice, pues, son raíces, pero por eso, este, nos debemos de informar y por eso yo les comparto esta experiencia. Bueno, este, es lo que les quería yo, este, compartir, me dio mucho gusto estar con ustedes, este, muchas gracias por ver este video. Soy Araceli de Ollascheli, que estén muy bien, nos vemos pronto. Bye.